Y como pueden ver chicos, ya ha sido canjeado el promo code nuevo ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y el día de hoy les traigo un nuevo promo code que acaba de salir para Roblox Para que todos lo vayan a canjear El día de hoy pues salió muy tarde, la verdad no estoy en mi casa Pero dije, ay, no los voy a dejar sin el nuevo promo code Y pues nada chicos, dejen todo su buen like Dejen su like ahorita mismo en este video Si quieren que Roblox siga lanzando promo codes Ya saben, van dos este mes Esperemos y salgan más Como ya saben, faltan todavía promo codes bastante épicos Que están súper confirmados Si no saben que promo codes se vienen a Roblox En un anterior video les traje los promo codes que se han filtrado La verdad es que está súper épico Y pues nada, vamos con el promo code Pero antes que nada, que no se les olvide dejar su buen like en este video Dejen su buen like Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse Para no perderse todos los nuevos promo codes En cuanto salen los promo codes los estamos trayendo aquí al canal Así que suscríbanse Que no se les olvide, como les digo, dejar su like Para que Roblox mire que estamos apoyando esto Y pues nada gente Para canjear el promo code Les dejaré un link en la descripción Que dirá promo codes aquí También se los dejaré en los comentarios Ustedes le van a dar click Y los van a mandar esta parte Con Gaming Tech Una página que tiene más de un millón de visitas Solamente este mes en ese artículo Está súper genial El día de hoy les voy a enseñar los pasos Para canjearlo Lo voy a canjear desde mi móvil Es exactamente lo mismo Si tú lo haces desde computadora Si tú juegas en ordenador Y te metes al link que está en la descripción Es exactamente lo mismo Obviamente pues solamente debes de seguir los pasos Que te vamos a decir a continuación Así que por nada chicos Síganos estos pasos Primero se van a la descripción Como les digo le dan click Les voy a mandar esta parte Y aquí solamente le dan hacia abajo Aquí te explica un poco de la historia De los promo codes Que está bastante épica Si no la han leído Pues se las recomiendo Y acá tiene un botón Que dice promo codes activos Lista de promo codes activos Aquí le dan click En este caso pues Es importante decirles Que pues con la conexión de mi teléfono Posiblemente no sea la más buena Así que pues nada Si tarda un poquito en cargar Pues como les digo es por mi conexión Bueno ya que los manda aquí chicos Aquí como pueden ver Lista de promo codes de Roblox Activos octubre 2020 Se bajan un poquito para acá Un artículo bastante épico Bajan, bajan, bajan Y pues aquí vamos a tener la lista De los promo codes Incluso un tutorial de cómo canjearlo Por si no lo saben Pero solamente sigan los pasos Que voy a hacer yo Y pues les va a funcionar Ya que se vengan para acá chicos Promo codes activos Se van hasta el último Este es el promo code nuevo Como les digo solamente lo seleccionan Lo copian Se vienen acá abajo Donde dice dale click aquí O sea en esta parte O sea justamente aquí No sé si miren ahí Dice dale click aquí Le das click Y pues los va a mandar aquí Directamente a la página Para agregar el promo code Y canjear Y tener este nuevo ítem Pero bueno chicos Como les digo Mi internet, mi conexión Es un poco mala Estaré como metiéndole Como más velocidad Para que no Pues que no se haga tan largo el video Y como les digo simplemente Si estás viendo este video Vete a la descripción No olvides dejar tu like Bueno miren Ya incluso ya me cargó Aquí solamente Si ustedes están en móvil O están en computadora Ustedes les va a parecer así Pero pues yo en este caso Como estoy en móvil Pues me aparece Tengo que mover un poco Pero igual Pueden poner la versión De computadora Solamente dándole ahí En los tres puntitos Y le dan en sitio de escritorio Les va a cargar Bueno Es un poco más pesadita Para los que miran esto de móvil Pero pues si Si ustedes la quieren activar Pues la activan Yo en este caso Como no tengo conexión Tan buena Para hacer esto más rápido Le voy a poner ahí Que no Que no la cargue así Como les digo solamente Le dan por aquí Pegan el código Lo pegan Y le dan canjear Y como pueden ver chicos Ya ha sido canjeado El promo code nuevo Le damos aquí En avatar Recuerden Si ustedes están en versión móvil Pues no les va a aparecer todo Simplemente Recuerden darle En los tres puntitos Ver el sitio Esto lo hago yo Para ver el ítem nuevo Que acaba de salir Y pues enseñárselos Que realmente es un nuevo promo code Como pueden ver aquí ya está Compañero de hombro naval Vamos a seleccionarlo Y pues como pueden ver Está súper épico este ítem Recuerden como les digo El link se los voy a dejar En la descripción Para que canjeen el promo code Acaba de salir Pues la verdad Bastante tarde Pero igual se los traemos aquí Igual mañana Pues vamos a estar trayendo Y mencionando De estos nuevos promo codes Que están saliendo Ya saben que están saliendo Muy muy constantes Solamente este mes Ya han salido tres Estamos batiendo récord chicos Y pues nada Link en la descripción Perdónen un poco Pues ya saben Están muy tarde Pero igual Aquí se los traemos Así que por nada Link en la descripción Dejen su like Adiós Prrrra 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 Prrrra